Los machacemos Los machacemos Ni siquiera Eliminación táctica Yo te cuido Aquí me tenéis Adelante camarada Una detención por barrera A por un nuevo récord personal A por un nuevo récord personal En movimiento Un buen gran resistencia Dame energía Absorbiendo poder ¿Vale? ¿Te acuerdas? ¡Tienes que...? ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Correta enemiga a la vista. Y la evaluando al ataque. ¡Suscríbete!